Buenos días, vamos a hacer otro Linux Tips para hoy. Y voy a hablar sobre VirtualBox. Decidí reinstalar y limpiar mi máquina y usar puro Linux. Experimenté un día con Linux Mint, pero la verdad prefiero Arch y en particular estoy usando Manjaro por un año, creo. Y pues decidí que necesito Windows. Buenos días para unas cosas. A veces en el trabajo me pasan archivos de Excel y hay otro software que solamente funciona en Windows. Por ejemplo, en unos videojuegos en Linux funciona muy bien. Funciona World of Warcraft, EVE Online, Elder Scrolls Online, Star Wars, The Old Republic y varios otros que he jugado como parte de la comunidad de Alia y Acta Est. Que soy miembro y officer en ese grupo. Y manejo de los plugins es normalmente software que funciona puro Windows y a veces Mac. Entonces también aproveché que tengo acceso a Windows y tengo la licencia de Windows para esa máquina. Ya pagado. Entonces decidí instalar en VirtualBox Windows 10 en Linux. Entonces lo que van a necesitar aquí en el ArchWiki, que la verdad, aunque no uses Arch, es un excelente recurso para información sobre Linux. Y aquí tiene un montón de detalles sobre VirtualBox. Y estoy seguro que hay tracciones, ¿no? Pues obviamente por mi lengua, lengua nativa y madre. Soy canadiense y hablo inglés, entonces paso por las documentaciones en inglés. Pero nos dice que tenemos que instalar el paquete VirtualBox, el Virtual Host Modules Arch, que es el kernel module para VirtualBox. Y hay unos otros que vamos a instalar. Entonces les voy a dar una vista a lo que tengo instalado. Otra vez, el paquete principal de VirtualBox son extensiones de Oracle. Eso nos da acceso a nuevas versiones de los drivers de USB y unos, entre otras cosas. El Guest ISO es como el paquete de software adicional para el sistema operativo que está corriendo al dentro del host. En ese caso es Windows 10 y eso me permite tener más acceso a drivers particulares al dentro de Windows para correr mejor al dentro del VirtualBox. Host Modules para el kernel y en particular los Host Modules del kernel 5.6 para esa versión de VirtualBox. Entonces esos son los cinco paquetes que tuve que instalar. Otra cosa importante que si estás usando USB es que tienes que usar... ¿Dónde está la información? Ahorita la busco. VBox User. Entonces eso es importante si quieres usar USB. Y para varias cosas, más suporte de USB 3. También para que puedas pasar el webcam de tu máquina al host. Entre varias otras cosas. Y tengo instalado... Siempre estoy usando una llave de YubiKey para mi autenticación. Entonces necesito acceso al USB. Algo importante es que tienes que agregar tus usuarios a un grupo de Unix que es VBox Users. Ahí está VBox Users. Entonces para hacer eso, puedes hacerlo en el Shell con sudo porque tienes que correrlo como root. User Mod, menos A, menos G. Ese es el grupo que queremos agregar y ese es mi usuario en esa máquina. Entonces puedes reemplazarlo con tu usuario en tu Linux. Ya lo tenemos todo instalado, funcionando. Cargó el module de kernel. Y ya, ya tenemos Windows. Unas cosas que yo cambié aquí fue... Subí el número de RAM, cantidad de RAM. Tengo 8 GB configurado de RAM aquí en esa máquina virtual. También ahí en los settings podemos ver que 8 GB de RAM. Cambié que tengo acceso a 4 CPUs virtuales en mi máquina porque yo tengo 16 hilos o 8 cores en esa CPU. Y básicamente creo que todo es importante ponerlo maximizado. No habilité lo de aceleración 3D porque la verdad no lo necesito. Agregue unos carpetas compartidos para que tengo acceso a unas carpetas en mi sistema en Windows. Y básicamente es todo. Cambié para que tengo acceso a USB 3. Pero todo lo demás quedó como default. Y ya era solamente arrancar la máquina, meter un disco de USB. Entonces puedes hacer eso, Windows 10 ISO. Déjenme encontrar la página de web de Microsoft. Aquí lo pongo acá. Eso es el sitio oficial de Microsoft.com para bajar un ISO de Windows 10. Obviamente tienes que tener licencia para usarlo. Yo tengo licencia. Bajé el ISO y lo instalé en un USB para que pueda arrancar desde ese USB y instalar Windows 10 en esa máquina. Entonces esa es la idea aquí. Y pues ya. Solo arrancar la máquina. Y ya puedo entrar y tengo Windows aquí instalado, configurado. Es una licencia válida porque pues ya tengo mi licencia pagada que estaba usando en esa misma máquina. Nada más tuve que hacer un show cuando. Un proceso cuando pidió autenticar mi licencia en esa máquina virtual de Windows. Quejó que ya estaba registrado en otro lugar. Clic, clic. Nada más seguí un proceso que. Eso es un nuevo hardware. Es un nuevo hardware virtual. Pero ya fue realmente fácil. Yo recuerdo hace unos años fue un poco complicado transferir una licencia de Windows a otra máquina. Nada más un poco de información. Hay licencias de Windows que están como conectados con un hardware especial. Hay diferentes precios y diferentes versiones de licencias de Windows y Windows 10. Las licencias que yo tengo para las dos máquinas que tengo aquí en la oficina son abiertos. Entonces tienen un costo mayor. Pero estoy completamente libre. Transferir esa licencia a cualquier hardware que quiero tener. Una vez que quiero cambiar hardware para mis Windows 10. Entonces eso es Windows 10. Corriendo al dentro de mi manchada Linux. Y espero que sí, eso sí les sirve. Muchas gracias, que tienen un excelente día.